Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares Aparatoso accidente al sur de Pasto deja 5 personas heridas Al parecer está en estado de alicoramiento Autoridades intensifican búsqueda de estudiante desaparecida hace 7 días El dolor que tengo es muy grande Asesoría gratuita en problemas laborales brinda el Centro de Atención Laboral y de Migraciones en Pasto Lista programación en Semana Mundial de la Lactancia Materna que inicia el 1 de agosto La leche materna es un factor protector En deportes, este fin de semana se desarrolla Válida Departamental de Ciclomontañismo en Ideales En Cultura, Escuela de Danza Maqueda presenta el Encuentro de Danza Árabe en Alep Teatro Un espectáculo maravilloso que se va a realizar este sábado Informativo Municipal Con Andrea Sarama, Ana María Gordillo y Olmedo Bolaños Junior Bienvenidos al Informativo Municipal 5 heridos dejan un grave accidente de tránsito que se presentó en horas de la tarde en el kilómetro 81 de la salida al sur Nuevamente las causas se deben a la influencia por conducir bajo los efectos del alcohol Un vehículo en el que se movilizaban 5 personas al parecer en estado de embriaguez procedente de la ciudad de Ipiales Chocó aparatosamente contra un automotor de servicio público en el sector de Chapalito al sur de Pasto Según testigos, el conductor del automóvil no alcanzó a esquivar la buceta que venía en sentido contrario El fuerte impacto provocó heridas de consideración a sus 5 ocupantes Quienes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la capital de Nariño Al parecer un vehículo de marca Chevrolet en estado de embriaguez Aquí está el sitio de impacto donde estamos casualmente Invade el carril de doble línea donde no se puede Por ser doble línea continua no se puede invadir el carril derecho El buscotranar en su sentido derecho sube e impacta el vehículo Cuando nosotros ya bajamos a ayudarlos Durante varias horas la zona de ingreso a la Panamericana Sur fue cerrada Lo que generó el caos vehicular Los dos vehículos fueron inmovilizados mientras se adelantan las investigaciones correspondientes Los trabajadores de Pasto y el departamento de Nariño cuentan con una oportunidad Para recibir asesoría y orientación gratuita en problemas laborales El Centro de Atención Laboral y de Migraciones informa que tiene las puertas abiertas a la comunidad Como una iniciativa de las centrales sindicales y con la cooperación española Se abrió hace un año el Centro de Atención Laboral y Migraciones Una oportunidad en la que los trabajadores pueden encontrar asesoría gratuita Cuando se presenten inconvenientes en el ámbito laboral El convenio radica principalmente en brindar asesoría jurídica en materia laboral Todo de manera gratuita para los trabajadores del municipio de Pasto y de todo el departamento de Nariño De la misma forma el centro presta orientación a personas que deseen viajar a otros países Y no conozcan de los trámites o documentos que se requieren Cuando una persona desea viajar a España a estudiar Principalmente lo que vamos a hacer es como una labor de información Verificar que la institución educativa donde se va a presentar Este registrado adecuadamente Explicarle cuáles son los requisitos para que ya pueda hacer los procesos ante la embajada española A esta iniciativa está vinculada la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Pasto En donde también se cuenta con una oficina para asesorar a los ciudadanos en el tema de migraciones Evitamos así que sean engañados por personas extrañas, ajenas Que incluso pueden estar pensando en la trata de personas, en la trata de blancas Entonces desde la Oficina de Asuntos Internacionales tenemos la oficina dispuesta También con las profesionales Si usted tiene algún inconveniente de tipo laboral como liquidaciones mal realizadas Licencias de maternidad, entre otros O desea obtener información acerca de migraciones Puede dirigirse al Centro Calmi ubicado en la calle 21, número 2221, local 1 Comunicarse al teléfono 721-6366 o al celular 301-723-94 También escribir al correo electrónico calmipasto.com Aquí recibirá atención y orientación completamente gratuita La Secretaría de Salud Municipal y la S. Pasto Salud Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna Tiene lista las actividades conjuntas que se llevarán a cabo del 1 al 5 de agosto del presente año Bajo el lema, Comunícate la Lactancia Materna Una experiencia 3D La Secretaría de Salud Municipal y la S. Pasto Salud Socializaron ante los medios de comunicación los alcances de esta iniciativa Con ocasión de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna Las mismas industrias, el preparar y trabajar sobre eso contaminan nuestro medio ambiente La lección materna es un factor protector No solo para la madre y el niño, sino para nuestro medio ambiente, para las instituciones De acuerdo con la dependencia, cada vez más madres reconocen la importancia de este alimento Para la buena salud de sus hijos Conducta que ha permitido disminuir la tasa de mortalidad por desnutrición desde los primeros días del bebé Lo que pregonamos desde la Secretaría Municipal de Salud y desde la S. Pasto Salud Es que gracias a los altos niveles de lactancia materna exclusiva que manejamos en el municipio Estamos logrando que este indicador se mantenga por debajo del nivel nacional El Plan Nacional de Salud Pública en el Decreto 3039 de 2007 Establece el compromiso de las instituciones de salud Y demás organizaciones sociales en el sentido de promover, proteger y apoyar En todos los ámbitos de lactancia materna exclusiva hasta los seis meses Y con alimentación complementaria hasta los dos primeros años de vida Las autoridades intensifican los operativos de búsqueda para dar con el paradero de una menor de 13 años Desaparecida misteriosamente hace siete días cuando salió del colegio La familia de la niña clama desesperada por no tener noticias de ella El uniforme y los libros escolares de la niña que cursa séptimo grado Que ya completa siete días de desaparecida Son el recuerdo más mortificante para su madre Cada mañana su pequeña hija le daba un beso y un abrazo antes de partir al colegio Yo fui a recoger la conejita que ella llevó Porque como ella dijo que la vaya a recoger Y yo ya cuando fui al colegio Ya todos los compañeros me dijo que ya no había vuelto El no saber nada sobre su paradero se ha convertido en una larga agonía para la familia Que me colaboren a encontrar a mi hija El dolor que tengo es muy grande Mire que yo desde que se desapareció mi hija no duermo, no como En todas las partes ha dejado muchos vacíos Porque incluso ella dormía conmigo y compartíamos todo Yo tengo mi propia habitación pero no, yo era con ella Y pues nosotros hemos estado siempre juntas Y no, pues el llamado es que hagan el favor el que la tenga O que si alguien sabe algo pues que nos informe La desaparición de la menoría fue reportada oficialmente a las autoridades competentes Ante este drama que ya completa siete días La familia allá a la portilla Prácticamente se aferra a un milagro Han iniciado una novena al divino niño Para que su hija vuelva pronto a casa Volantes con la fotografía de la niña ya circulan por toda la ciudad Al tiempo que el gaula de la policía Intensifica los operativos de búsqueda Con el fin de mejorar la oferta y calidad en los servicios La S Pasto Salud avanza en la construcción de centros de salud En diferentes lugares del municipio El gerente de esta entidad manifestó en qué etapa se encuentran los proyectos La construcción del puesto de salud en el corregimiento de Santa Bárbara Así como también la segunda fase del centro de salud en Catamuco Hacen parte de las obras que adelanta la S Pasto Salud El próximo mes, en el mes de agosto Estaremos sacando ya la invitación pública para la segunda fase de La Rosa Una construcción de las áreas de hospitalización, urgencias, atención de parto Con inversiones superiores a los 3 mil millones de pesos De la misma forma se construirá nuevamente un centro de salud Ubicado en el barrio San Vicente El lote ya está adquirido y queda pendiente su adjudicación Los proyectos en total superan los 5 mil millones de pesos Y se espera que al finalizar este año se hayan terminado Los trabajos en Catamuco y Santa Bárbara Las obras en San Vicente y La Rosa se extenderán hasta el siguiente año La construcción de la vía Circunvalar al nororiente de Pasto Está afectando el acueducto de algunos barrios de la Comuna 12 Frente a estos inconvenientes, la comunidad manifiesta sus inconformidades La construcción de la vía Circunvalar en la cual se ha empleado varias toneladas de tierra Se encuentra en un avance significativo Sin embargo, la tierra y la maquinaria pesada están taponando las venas De un arroyo ubicado al nororiente de Pasto Que provee de agua a varios barrios de la Comuna 12 Frente a este inconveniente, la comunidad manifiesta sus inconformidades Pues este inconveniente ha venido ya escaseándose el agua Hace más o menos unos dos meses que se ha venido ya reduciendo el caudal del agua Anoche pues exactamente ya no nos llegó agua a la casa Entonces es debido a este problema Según los habitantes, los inconvenientes de la escasez del recurso hídrico Se han presentado desde hace varios días Y pese a sus insistencias con entidades como Devinar y Empopasto Aún siguen esperando las respuestas Es que es lo que estamos esperando Que vengan los empleados de acá para que nos den la solución Que miren el caudal de agua que está mermado Pues que no tenemos agua Entonces pues que, ¿cómo nos solucionan el problema? El peso de la maquinaria en la construcción de la vía Circunvalar Impide el paso hacia el arroyo y a los acueductos de algunos barrios de la Comuna 12 La comunidad espera respuesta de las entidades competentes Aunque las obras en la construcción de la vía Circunvalar continúan su curso Y están encaminadas en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Pasto Inconvenientes como este necesitan la atención inmediata de las autoridades Para que la comunidad afectada pueda tener agua nuevamente Recuerde visitar nuestra página web www.pasto.gov.co Aquí podrá encontrar las emisiones diarias del informativo municipal a través de Youtube Continuamos con toda la información deportiva con Olmedo Bolaño Jr. Olmedo adelante Gracias Andrea, buenas noches y bienvenidos a los deportes en el informativo municipal Este fin de semana en la ciudad fronteriza de Ipiales se desarrolla la sexta válida departamental de ciclomontañismo Con la presencia de los mejores exponentes del mountain bike del suroccidente colombiano Y algunos invitados de la hermana república del Ecuador Un grupo de 20 deportistas de la capitana areñense de la modalidad del cross country Estarán presentes este fin de semana en la ciudad fronteriza de Ipiales En la sexta válida departamental de ciclomontañismo Evento que servirá de chequeo para seleccionar a los pilotos que estarán presentes en la siguiente cita nacional de la Copa Colombia en todas las categorías Estarán de unos 90 a 95 deportistas de todo el departamento De aquí a municipio de Pasto estarán presentes 20 deportistas Que están en categorías prejuveniles, infantiles y también los que están en preselección Nariño El contingente Pastuso con importantes figuras hará presencia en la totalidad de categorías sin contienda Además la modalidad del downhill se apresta a intervenir en la próxima válida federativa Estamos esperando para realizar la tercera válida departamental Vamos a mirar una pista, una opción que tenemos en el municipio del Tambo Otra opción en el municipio de Sandoná y otra opción que tenemos aquí en Pasto Nuevamente en la pista oficial del departamento de Nariño El grupo sureño se desplaza este viernes para afrontar este compromiso de carácter departamental Gracias al apoyo de la Comisión de Ciclomontañismo y con esfuerzo propio de algunos padres de familia Avanza la preparación de los deportistas locales que se alistan para intervenir en la próxima cita de carácter nacional En la disciplina del patinaje La modalidad del patinaje continúa su proceso de preparación para intervenir con el grupo de deportistas En las distintas competencias regionales y nacionales de esta recta final del calendario 2011 en todas las categorías Me gusta porque se trata de aprender más y seguir aprendiendo sobre los deportes de paso de deporte Yo estoy en el curso de patinaje porque me gusta mucho y también los invito a que estén aquí en el curso de patinaje Es un deporte muy bonito, aprenden a estirarse para poder practicar más deporte La idea de los instructores es formar y orientar a los nuevos valores del patinaje regional y hacer presencia en todas las pruebas federativas a nivel nacional Para el segundo semestre tenemos dos viajes a la ciudad de Cali, tenemos dos rankings del Valle que ya con esos dos campeonatos finalizaríamos Los trabajos se seguirán implementando en la pista ubicada en la UDRA y la próxima cita nacional será el próximo mes de agosto en la Sultana del Valle en desarrollo del ranking departamental de esta disciplina Más de 250 niños que residen en la zona occidental de la capital anillense recibirán gratuitamente la formación y fundamentación en la disciplina del fútbol Ellos accederán al escenario ubicado en el sector de la pastucidad Gracias al convenio del grupo deportivo 7-Eleven y la Cámara de Comercio de Pasto los niños de los barrios Agualongo, Tamasagra, La Palma, Altamira, Corregimiento de Bonuco y otros sectores aledaños podrán acceder a la formación gratuita del deporte de multitudes utilizando uno de los escenarios más propicios para la ejecución del palompié como son estas instalaciones Mi sueño es ser un gran futbolista y agradecerse a la escuela por recibirme Que me gusta mucho el fútbol y quiero ser un gran campeón Los técnicos con dedicación y pensando en formar a los nuevos valores de la capital anillense implementan a diario las distintas rutinas de trabajo con los menores Hemos trabajado durante todos estos meses anteriores en el propósito de que la gente que vive alrededor de la sede deportiva de los barrios La Palma, Las Cruces, Agualongo, Tamasagra o Bonuco vengan y trabajen en nuestro proyecto Nosotros nos encargamos de la parte deportiva de la fundamentación técnica, de la parte de los juegos, de los predeportivos La convocatoria está abierta para que los niños y jóvenes interesados en conformar la escuela de formación se den cita en las canchas sintéticas ubicadas en el sector occidental de Pasto y en diferentes horarios puedan recibir la formación y orientación de esta disciplina Una excelente presentación tuvo el grupo de porrismo del Colegio Filipense en el encuentro nacional cumplido en tierras cafeteras El grupo de porrismo del Colegio Filipense de Pasto se alzó con el título de la tercera Copa Nacional de Porrismo Chelling Dance 2011 que se efectuó en la ciudad de Manizales con la organización del club de porrismo Campbell Elite Cerca de 70 equipos de todo el país se dieron cita en el Coliseo Mayor Jorge Arango Uribe para mostrar lo mejor de su repertorio artístico El grupo sureño pudo ratificar sus excelentes condiciones y en su categoría las niñas del Colegio Filipense se llevaron los honores El campeonato contó con un panel de jueces de gran trayectoria nacional e internacional y el mismo sirvió de preparatorio para los grupos que representarán a Colombia en el torneo Panamericano de esta especialidad que se efectuará en tierras chilenas en el calendario 2012 Desde ya la invitación para que todos los seguidores de la actividad muscular se den cita este domingo en la plaza del Carnaval a las 8 de la mañana para luego desplazarse hacia el sector de Jamondino en el gran ciclo paseo programado por la alcaldía de Pasto También han sido deportes en el informativo municipal La poda de árboles que se encuentran en situación de riesgo para transeúntes y conductores en las principales vías de la ciudad es una tarea de la Secretaría de Gestión Ambiental por esto la entidad adelanta jornadas de arborización con el fin de restaurar la naturaleza Este árbol ubicado en el sector de Briseño tiene más de 100 años de edad Sus ramas y algunos troncos se encuentran deteriorados y se están cayendo En otros sectores, árboles como este impiden el paso de transeúntes y ponen en riesgo la vida de conductores de vehículos y motocicletas Por eso es necesario que se realicen operativos como el que adelanta la Secretaría de Gestión Ambiental dirigidos a la poda de árboles que por su edad y utilidad deben ser restaurados La Secretaría de Gestión Ambiental viene adelantando durante todo el año actividades de mantenimiento silvicultural en toda la ciudad En el día de hoy estamos haciendo el retiro de unos árboles que por su conformación morfológica y avanzada edad estaban ya bastante inclinados y había el riesgo de volcamiento Las jornadas que adelanta la dependencia se realizan con el propósito de preservar la naturaleza y no de acabarla La poda de árboles no significa la tala de los mismos Es por eso que se ve necesario que la comunidad comprenda que se trata de un beneficio para la naturaleza y la comunidad que haber restaurado este recurso natural dándole estética a la zona urbana de la ciudad Pues yo anduve por estos árboles a que me los cortaran porque teníamos peligro a la casa y la línea pues que estaba ya estaban vencidos encima de la línea De esta manera se pretende prevenir accidentes y así no poner en riesgo la vida de los habitantes de Pasto presentando una buena cara de la ciudad a través de la restauración y arreglo de los árboles Ante el incremento en los índices de accidentalidad funcionarios del Fondo de Prevención Vial visitaron nuevamente la capital nariñense para capacitar a los motociclistas en manejo defensivo Aunque en las campañas de prevención se realizan constantemente los índices de accidentalidad se han incrementado los motociclistas resultan ser los conductores más vulnerables en la vía Porque de 626 personas lesionadas el 80% se ven involucrados los motociclistas esto a raíz de no utilizar de forma debida el casco muchos lo están haciendo por cumplir la norma pero no se lo están sujetando Por esta razón expertos en prevención vial visitaron la ciudad para enseñarles a los motociclistas el manejo defensivo es decir, las habilidades que se deben tener cuando se presente un obstáculo La gran mayoría de las personas no saben que en la motocicleta para tener una frenada efectiva se deben utilizar ambos frenos porque existe un mito de que el freno delantero no se debe utilizar Estamos del fondo de prevención vial está trayendo una persona experta en habilidad y destreza para que ellos conozcan su moto y sepan en algún momento esquivar a un peatón o un hueco Los motociclistas recibieron información teórica y a la vez practicaron en lugares estratégicos de la ciudad Igual también aprende a manejar la moto bien y las habilidades que uno tiene en contra de un obstáculo de pronto en la vía La Secretaría de Tránsito anunció que desde la próxima semana se intensificarán los operativos y se exigirá el uso de chaleco por parte de los motociclistas desde las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana del siguiente día A través de una reunión con entes estatales instituciones educativas y líderes comunales la Secretaría de Bienestar Social lanzó la campaña denominada Ayúdate que yo te ayudaré una estrategia que protege los derechos de la infancia y adolescencia en el municipio de Pasto Líderes comunales, directivos de instituciones educativas municipales autoridades militares y directores de entidades estatales se dieron cita esta mañana en el despacho de la Secretaría de Bienestar Social con el fin de debatir la problemática que afecta la vulneración de los derechos en niños, niñas y adolescentes y así lanzar la campaña denominada Ayúdate que yo te ayudaré Queremos aportar a los padres de familia a los estudiantes y a los profesores y a la comunidad en general un trabajo de sensibilización precisamente para que los papás puedan estar más tranquilos porque sabemos que en este momento hay una situación o una crisis social especialmente con la violencia intrafamiliar La campaña tiene como propósito establecer alianzas entre las instituciones para determinar soluciones inmediatas ante la problemática que enfrenta la infancia y la adolescencia en el municipio De esta manera la Procuraduría manifestó que se trata de generar vínculos entre la sociedad, la familia y el Estado para empezar a formar valores que permitan el mejoramiento de la situación Vamos a realizar una serie de capacitaciones de sensibilización no solo con los adolescentes sino con los docentes, los padres de familia y la comunidad en general porque hablábamos de una corresponsabilidad Se trata de una estrategia que permita encaminar acciones hacia la atención continua de adolescentes y niños del municipio La dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció que es deber de las entidades que manejan la población estar atentos ante el cumplimiento de sus derechos Que participemos activamente que tomemos conciencia de estos problemas que nos afectan a todos y que por favor denunciemos denunciemos los casos que conozcamos Bienestar tiene sus oficinas de atención al ciudadano Ayúdate que yo te ayudaré estará desde hoy disponible para colaborar a la comunidad del municipio Recuerde que si usted tiene una denuncia relacionada con la vulneración de los derechos a niños, niñas y adolescentes puede comunicarse con las líneas a la Dirección Judicial de Infancia y Adolescencia al 723-9480 o a la línea gratuita del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al 018-091-8080 Hoy fueron presentados oficialmente ante los medios de comunicación locales las candidatas al primer reinado de la cultura, la convivencia y la seguridad ciudadana Estas 12 jovencitas además de belleza tienen en común un objetivo Conformando frentes de seguridad, trabajando con campañas de convivencia Por eso para luchar por la inseguridad y fortalecer la convivencia de la comunidad tienen claras estrategias Practiquemos la red de apoyos que tenemos en nuestra ciudad ya que con esta podemos avisar oportunamente a nuestra Policía Nacional de los sucesos que están pasando Así lo exige el primer reinado de la cultura, la convivencia y la seguridad ciudadana del primer distrito de la cual son candidatas Y lo que estamos buscando con ellas es lograr un acercamiento a la comunidad Ellas nos están ayudando a enviar el mensaje a la comunidad sobre todas las actividades que la Policía Nacional realiza en la parte preventiva, disuasiva y de educación Cada candidata representa un CAI de la ciudad y desde ya son las embajadoras que velarán por la tranquilidad de la comunidad Más y variada información en el informativo municipal Con el propósito de verificar si las citas de crecimiento y desarrollo odontología y vacunación del año 2011 fueron correctamente reportadas la Secretaría de Bienestar Social y el programa de Familias en Acción informa a la población beneficiaria con hijos menores de 11 años Acercarse a las instalaciones del programa Familias en Acción Antiguo y NURBE desde el día 28 de julio hasta el día 12 de agosto para realizar el registro correspondiente Se recomienda a la comunidad llevar el código y portar el carnet de citas respectivo Para mayor información usted puede visitar la página web de la Alcaldía www.pasto.gov.co El 11 de octubre del presente año se van a iniciar los trabajos de pavimentación en la vía Junín Barbacoas Así quedó establecido en una mesa de trabajo efectuada en las últimas horas en esa localidad situada a orillas del río Telenví La reunión estuvo presidida por Germán Grajales director de grandes proyectos del Instituto Nacional de Vías Hoy existe una promesa más pero creemos que es una promesa seria por cuanto se lo ha dado al mismo pueblo a través de un documento Sin embargo vamos a seguir trabajando hasta que veamos que efectivamente se dieron inicio a las obras Esto es hasta el día 11 de octubre Este día podemos decir entonces que efectivamente se cumplió con el compromiso y se dio inicio a las obras Se anunció que una inversión de 40 mil millones de pesos se van a ejecutar en el tramo comprendido entre Junín y Buenavista En Barbacoas hace 37 días un grupo de mujeres adelanta la singular huelga de las piernas cruzadas en protesta por el deprolable estado de la vía Este movimiento social que ha despertado interés nacional e internacional se va a mantener hasta la citada fecha señalaron sus promotores En el informativo municipal llegó nuestra sección de cultura con Luisa Fernanda Costa Luisa adelante con la información Ana María gracias y en nuestras notas culturales de hoy El grupo de teatro Adaluna vuelve nuevamente con el montaje de su obra La Orgía de Enrique Buenaventura en la Casa Teatro La Guagua La pobreza, el hambre y la miseria son el tema central de esta obra de teatro llamada La Orgía de Enrique Buenaventura que estará en temporada bajo el montaje del grupo escénico Adaluna Es esa pobreza eterna de este país que procura tratar de salir adelante y donde se reflejan todas las desigualdades sociales todas las penas y lamentos de este país Se presentarán en las instalaciones de la Casa Teatro La Guagua este jueves y viernes 28 y 29 de julio a las 7 y 30 de la noche y el sábado a las 4 de la tarde Hemos institucionalizado un evento que se denomina Conversatorios con el Teatro donde las agrupaciones teatrales hablan de su recorrido de sus maneras de cómo afrontar el montaje teatral y esto se va a realizar el día sábado a las 7 de la noche En esta casa concertada también se exponen fotografías de un integrante de Adaluna llamado Mauricio Moreno que falleció hace un mes rindiéndole un homenaje por su recorrido teatral Y el encuentro de danza árabe esta vez es todo un éxito La maestra invitada ya ha llegado desde Egipto para dar lo mejor de sí con el grupo de Maqueda Danza La sensualidad y expresión de la danza árabe serán motivo de elogio en la temporada Magic Toss Belly Dance organizada por la Escuela Maqueda Danza En esta oportunidad ha traído como invitada especial desde Medellín a la maestra, coreógrafa y promotora cultural María Isabel Ángel que hará algunas presentaciones artísticas y dictará un taller de danza persa, clásica, egipcia y belly dance pop Empecé con la danza árabe, con la danza oriental en el año 98-99 en la ciudad de Medellín y de ahí empecé a capacitarme en Estados Unidos, en Argentina y desde el 2007 estoy viajando cada seis meses o cada año a Egipto en donde participo de festivales grandísimos estudio, tomo clases, compro y voy con mis grupos también El sábado 30 de julio se presentará el show de maestras con María Isabel Ángel y el grupo de docentes y staff de la Escuela Anfitriona en Alef Teatro a las 7 de la noche Te esperamos este sábado 30 de julio, 7pm Alef Teatro el mejor show de danza del vientre de Pasto, Magic 2 Para los profesionales y estudiantes de la danza el taller se dictará en las instalaciones de la Escuela Maqueda en la calle 21, número 29, 100, Barrio Las Cuadras Y hasta aquí toda nuestra información porque Pasto también es una ciudad cultural Hasta pronto Restricción vehicular, jueves 28 de julio Motos y carros con placas terminadas en los dígitos 2 y 3 Con esta información estamos llegando al final del informativo municipal Les agradecemos por su compañía Hasta una próxima emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!